Todo un beso como un cuento, un cuento al revés Seguro estoy incumplido, sabía ciencia cierta que iba a suceder Apareciste de pronto, yo no te esperaba, tampoco tú a mí Me cautivo sin saberlo, tus ganas de hacerla, de sobresalir Riz, me haces muy feliz, eres luna, eres sol, eres fuego y pasión Eres tú mi canción Riz, me haces revivir, es tu voz mi ilusión, melodía parador dentro de un corazón Al pie de una carretera, una noche de estrellas, mi mundo cambió Cuando me diste un frasquito, con un aerolito y mis deseos cumplió Riz, me haces muy feliz, eres luna, eres sol, eres fuego y pasión Eres tú mi canción Riz, me haces revivir, es tu voz mi ilusión, melodía parador dentro de un corazón Riz, eres tú mi canción Riz, es tu voz mi ilusión, melodía parador dentro de un corazón Riz, oh Riz, oh Riz, oh Riz Riz, oh Riz. Riz, oh Riz, oh Riz Riz, oh Riz, oh Riz, oh Riz. Riz, oh Riz, oh Riz.